Y el alcalde de La Romana se entrega de colchones al hospital de la zona, con lo cual se pretende responder a las necesidades de los municipios necesitados ante este periodo navideño. José Báez de TVO Canal 39 nos amplía. José, buenas tardes, cuéntanos. Sí, gracias Josefina Capellano. Aquí están las principales noticias ocurridas en nuestra ciudad de La Romana. Y es que el alcalde Félix Monla, del municipio de Villemosa, ha hecho entrega de colchones al hospital provincial Dr. Francisco Osalvo de esta ciudad. Con esta entrega se dará respuesta positiva a los pacientes que se han llevado a este centro de salud para recibir internamiento. Licenciado Céspedes, que siempre está a los detrás de las cosas y haciendo aportaciones a lo que es este centro hospitalario, tanto este centro hospitalario como lo que es la UNA del municipio de Villemosa. Otra noticia que debemos presentar a ustedes y es que las autoridades del hospital Francisco Osalvo expresaron, dieron a conocer de una paciente la cual fue llevada a este centro y que la misma recibió las debidas atenciones. Esta paciente que fue referida desde el hospital del Seibo al seguro social de La Romana y del seguro social al Francisco Osalvo. Así lo expresara el subdirector, el doctor Pedro Ramírez. Fue referida desde el hospital Dr. Teófilo Hernández del Seibo hacia el Arita y Fialio Cabral, mejor conocido como IDSS, seguro social. Esta es una paciente que había estado ingresada por ocho días anteriormente en este centro, en el IDSS. Tenemos otra noticia en el ámbito local y es que continúan reportándose los accidentes de tránsito en esta ciudad de La Romana. Como pueden ustedes observar, esta motocicleta en las condiciones que quedó luego de que un conductor de un carro invirtiera al conductor de la motocicleta. Se trata de Castro, un joven de 18 años, este que recibiera golpes con tuso craneal y que fuera llevado al hospital de La Romana, donde allí recibió las atenciones y luego ser referido a otro centro de mayor grado. Bueno, este paciente que recibió un golpe con tuso craneal fue enviado, referido al hospital de la ciudad de San Pedro de Macorri por el estado de salud en que este se encontraba. Eso es todo lo que tengo en esta ciudad de La Romana, desde TVO Canal 39 para Red de Noticias CDN, le reportó José Váez. Vuelvo contigo, Josefina Capellano. Muchísimas gracias, José, y resaltar que hacíamos mención a la gran cantidad de accidentes que se están dando justamente en el tramo San Pedro de Macorri, La Romana. Pedimos por favor a la gente que está conduciendo en esa zona a que tengan un poco más de control porque lamentablemente todos los días las informaciones que nos llegan es de personas fallecidas justamente por el tema de los que manejan de manera inadecuada en estas autopistas.